Los álbumes tributo no solo hacen resurgir al artista de trayectoria ante las nuevas generaciones, sino también benefician al intérprete invitado, y sobre todo mantienen a la industria vigente a la vanguardia ante la baja venta de discos en formato físico, afirmó el coordinador de marketing estratégico en Sony Music México, Jorge Ávila. Esto no es nuevo, esto ya tiene muchos años. Creo que habrá gente que ha olvidado un poco, por ejemplo, duetos que hizo Frank Sinatra hace 20 años, incluso uno de esos duetos lo hacía con Bono y otro con Luis Miguel. Él hizo dos discos hace casi 20 años. En México, consideró que el boom de este tipo de producciones pudo haber iniciado en 2008, cuando el grupo pesado celebró 15 años de trayectoria con el disco homenaje Corridos, Defendiendo el Honor, dedicado a los pioneros de la música norteña, como los cadetes de Linares, Ramón Ayala y los tigres del norte, entre otros. Nosotros lo que hemos hecho ahora, quizás, y es un poco la innovación, es que todos estos duetos que ahora, o productos, ya vienen con DVD. Entonces son un poquito más comerciales, más masivos, porque ya la gente, aunque no entre a YouTube, aunque no tenga el producto mismo, pasa por una tienda y los ve. Otras de las razones para grabar discos tributo comentó, es porque las estaciones de radio cada vez son más habladas y existen pocos espacios que difundan la música del ayer. Y sobre todo para el público adulto ya no hay esas estaciones que le brinden la música con la que crecieron. Entonces nosotros le estamos acercando esa música, pero con el plus de artistas recientes. Tú lo estás diciendo, es apostar a la nostalgia y a demostrarle, no sé si a las juventudes actuales, es que también existe otro tipo de música con un poco más de sentido, con una letra más elaborada, sin menos misoginia que está existiendo actualmente. Hay este producto y la gente y los chicos lo han visto. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de José Luis Leone, Notimex.